Hola a todos, en este vídeo veremos paso a paso cómo realizar en vuestra casa un disfraz de grulla, una de nuestras aves migratorias más comunes durante el invierno. Os enseñaremos los materiales donde poder descargaros la careta en 3D para colorear y también para montar todo el disfraz. Y no olvidéis niños que es necesaria la ayuda de vuestros padres para realizar alguna de estas acciones. Bueno, estos son los materiales que vamos a necesitar. Bueno, aquí veis el primero, la careta de grullas. Abajo veis en el vídeo la dirección de internet donde os podéis descargar esta careta. Como veis, tiene un pico, aparte que tenéis que doblar por las líneas indicadas para pegarlo a la careta. La careta debe pintarse según este modelo y luego ya os enseñaremos cómo montarla. ¿De acuerdo? Aparte, pues necesitaremos cola, una cinta de carrocero, una grapadora, unas tijeras, un cúter, ceras para pintar, un rotulador para marcar, unas gomas elásticas y tres cartulinas de colores grandes. Como veis, una negra y dos de color gris claro. ¿De acuerdo? No son muchas cosas. Como veis, las tijeras son de adulto y el cúter también debería manejarlo un adulto. Así que vais a necesitar la ayuda de vuestros papás o de un adulto que os eche una mano con algunas partes del disfraz. ¿De acuerdo? Lo primero, como hemos dicho, es colorear la careta. Es mejor colorearla antes de recortarla. Y para eso vamos a utilizar, podemos utilizar lápices de colores, pero nosotros recomendamos utilizar ceras. Porque la cera te permite pintar más deprisa y más cantidad. ¿Veis? Con la cera se puede ir un poquito más rápido. ¿Vale? Ya habéis visto el patrón de colores. Lo tenemos aquí. Las grullas adultas tienen la parte de arriba de la cabeza de color rojo. ¿Veis? Como la cera, como se pinta rápido. ¿Vale? Rojo arriba, negro casi toda la cara y los lados son blancos. Así que no los pintáis. ¿Vale? Esto lo vais haciendo tranquilamente. Y cuando ya la tengáis toda pintada, según este modelo de aquí, entonces es cuando pasamos a recortarla. ¿Vale? Si queréis, vemos ahora cómo se recorta. Lo más difícil es al principio, sobre todo, los ojos. ¿Eh? Para cortar los ojos, lo tenemos que hacer con el cúter. El cúter está muy afilado. ¿Eh? Así que mejor lo maneja un adulto. Pero además, podemos romper la mesa que está debajo. Así que es mejor poner una tabla, si tenéis, o algo que no sirva y que pueda proteger a la mesa. ¿Vale? Así despacito. El espacio para los ojos. Este espacio es por el que vais a ver luego en el disfraz terminado. ¿Veis? Así que tenemos un espacio abierto. ¿Veis? Vale, pues ya hemos terminado de recortar las dos piezas de la careta. Y ahora vamos a poner a los dos lados de la careta un refuerzo con cinta de carrocero para evitar que las gomas la rompan. ¿Vale? 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 Cortamos unos trocitos de cinta, ¿de acuerdo? Y se los ponemos a los dos lados de la careta. Así, por en medio, más o menos a la altura de los ojos. Con esto haremos que aquí sea más fuerte y así podemos poner los agujeros a esta altura para pasar las gomas. Los agujeros se pueden hacer con unas tijeras, por ejemplo, con mucho cuidado. No tienen que ser muy grandes. Solo lo justo para que pase la goma. Por ejemplo, tenemos aquí ya uno hecho. Más que suficiente. Cogemos una de las gomas, la cortamos y la pasamos por el agujero. ¿Vale? La parte de adelante le hacemos un nudo. Y así la goma no pasa para el otro lado. Con las tijeras le podemos quitar lo que sobra. Pero siempre apretando bien. Y ahora hacemos el otro agujero y pasamos el otro lado de la goma para dejarla hecha. Así de sencillo. ¿De acuerdo? Vale, ya hemos terminado de poner la goma en la careta. ¿De acuerdo? Y ahora vamos con el pico. Hay que doblarlo por la línea de en medio. Y luego hay que doblar hacia afuera las pestañas que son para pegarlo a la careta. Una y dos. ¿Vale? Estas pestañas son para pegarlo así. Por dentro. ¿De acuerdo? Con la cola. Aquí tenemos la cola. Le ponemos un poquito de cola. Un puntito o dos. En cada sitio. No mucha que si no luego nos sobra. Y se la ponemos por dentro. Con la cola siempre hay que apretar con los dedos un ratito. Hasta que esté pegado del todo. Solo un momentito. ¿Veis? Y ya tenemos el pico y la careta terminada. Ahora nos vamos a poner con las alas. Las alas se hacen en la cartulina negra. Para eso utilizaremos un rotulador. En este caso el rojo no se ve bien. Entonces buscamos, por ejemplo, una cera blanca. Que sí se va a ver bien. Las grullas son aves palaneadoras. Así que tienen alas muy grandes. Como remos. ¿Vale? Por lo menos así de ancha. ¿Vale? Dibujamos así. El ala. A todo lo largo de la cartulina. Hasta llegar aquí. Aquí le hacemos lo que son las primarias. Que son las plumas. Las plumas que tienen en el borde. ¿De acuerdo? Y luego. La parte de abajo. El ala. Así redondeada. Porque es donde acaban las plumas de atrás. Y así nos ha salido más o menos un ala. Parecida a la de la grulla. Ahora. Antes de hacer la otra. Vamos a recortar esta. Que luego nos va a servir de modelo. Para hacer una exactamente igual. En el otro lado. ¿De acuerdo? Así que nos ponemos a recortar. Bien. Pues ya tenemos las dos alas cortadas. Y ahora vamos a hacer las piezas que se llaman coberteras. Que son las partes centrales del ala. Que en las grullas son de color gris. ¿Vale? Para eso tenemos que hacer cuatro piezas. Que van a ir por delante y por detrás de cada ala. ¿Eh? Para sacarlas. Pues vamos a hacerlo de esta manera. Muy sencilla. Hacemos coincidir con el ala. Y ahora vamos a dibujar una pieza que va a ocupar como dos terceras partes del ancho del ala. Y que va a llegar como un poquito antes de donde empiezan las plumas primarias. ¿Vale? Y ya sabiendo esto, pues hacemos una forma así. Así de simple. ¿Eh? Tenemos que hacer cuatro iguales y recortarlas. Con las dos cartulinas nos tiene que dar de sobra para esto. ¿De acuerdo? Así que nos ponemos a la tarea. Vale. Pues ya tenemos recortadas todas las piezas. ¿Vale? Y ahora vamos a pegarlas y a montar las alas. Hay que tener mucho cuidado para saber, tener muy claro que parte de las piezas es donde tenemos que poner la cola. Lo mejor es ponerlas primero en el ala. Lo mejor es ponerlas primero en el ala. ¿Eh? Ya sabéis que vamos a usar cola blanca, que es lo que mejor pega el papel y el cartón. Así que en este lado, que es el que tiene indicado, vamos poniendo unos puntitos lo más cerca posible del borde. Y luego, con mucho cuidado de no mancharnos, la colocamos en su sitio. Como sabéis, con la cola hay que estar un poquito de tiempo apretando para que se pegue. Vale. Ya tenemos las alas montadas. ¿Veis? Con todas las piezas pegadas. Así es como tienen que quedar. Ahora vamos a poner las gomas para agarrar las alas. Entonces, para no despistarnos, tenemos que poner las gomas en la parte de abajo. ¿Eh? Para saber cuál es la parte de abajo, pues tenemos que colocar así las alas. ¿Vale? Y estas van a ser las partes de abajo. ¿Dónde hay que colocar las gomas? Pues hay que colocarlas. Una, las vamos a colocar aquí y aquí, para pasar el brazo. Y la otra, para agarrar el ala con la mano, más o menos a esta altura. ¿De acuerdo? Y en el otro lado, igual. Una por aquí y otra por aquí. ¿Vale? Cogemos las gomas elásticas. Las cortamos con la tijera. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues hacemos un nudo en uno de los extremos, como aquí hicimos antes. Y ahora las vamos a sujetar con una grapadora. Hay que graparla más o menos en el punto que hemos pensado, hacerlo y teniendo la goma en medio. Una vez que sabemos que está en medio y en el sitio que queremos, apretamos. ¿Vale? Y veis que, bueno, que no se va a mover de aquí y tiene el nudo para evitar que se mueva. Este, esta goma tiene que ser amplia porque por aquí podemos tener que meter todo el brazo hasta atrás. ¿Vale? No tiene que quedar muy estrechita. Así que más o menos así, hacemos otro nudo por aquí. Y igual que antes, por la grapadora, pues lo vamos a dejar aquí más o menos. ¿Vale? Lo que ha sobrado por aquí lo podemos quitar con las tijeras. Y aquí tendríamos para pasar el brazo. Y ahora hacemos lo mismo con otra goma para agarrarla con la mano. Esta no hace falta que quede tan ancha. Más bien es mejor que quede pequeñita, estrecha, para que la podamos agarrar bien. Entonces vamos a coger media, media goma. Y lo demás es igual. Hacemos un nudo a un lado y otro nudo al otro. Y grapamos a la altura que tenemos previsto. Más o menos. Uno por ahí. Y otro por aquí. ¿Vale? Ya tenemos el ala para ponernosla. Hacemos exactamente lo mismo con el otro ala. Y aquí tenemos el disfraz de grulla terminado. Las alas y la careta. Nada, a ponérselo y a disfrutar. Y aquí tenemos el disfraz. 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 Gracias.